Continúa también la investigación contra dos policías detenidos tras la manifestación del viernes en Jalisco. Uno de ellos es el agente investigador Raúl N., quien fue vinculado ya a proceso por presunto abuso de autoridad y se le dictó prisión preventiva por tres meses. El otro es Salvador N., comandante del área operativa, quien acudirá a una audiencia este viernes para definir su situación jurídica.